qué tal cómo estáis bienvenidos a otro vídeo más de vivesinansiedad puntocom os habla eric y hoy entre todas las dudas e inquietudes que hay por el foro quisiera hacer referencia a una de ellas que tenía por aquí nos pregunta una chica si la ansiedad puede ser heredada genéticamente bien por lo que he estado investigando y leyendo en todos estos años no hay realmente ningún estudio que demuestre que la ansiedad se puede heredar genéticamente que digamos que lo tenemos escrito en nuestro adn que como nuestros padres han tenido ansiedad o nuestros abuelos tuvieron ansiedad que estemos seamos más predispuestos a tener ansiedad no hay ningún estudio que avale esa teoría sin embargo ya que hemos sacado el tema así que me gustaría hablar sobre un estudio que hizo james fowler hace poco vi el reportaje en un capítulo de redes en el que hablaba de cómo nos pueden influir las personas con las que nos relacionamos a diario nos pueden influir en todos los aspectos incluso aspectos que ni siquiera valorarías una persona por ejemplo que se desenvuelve en un círculo de personas estresantes o estresadas nos puede generar tenemos tres veces más predisposición a sufrir estrés si nos rodeamos dentro de un círculo de personas deprimidas tendremos tres veces más predisposición a sufrir depresión y así con todo este tipo de emociones obviamente con la ansiedad puede pasar lo mismo pues como bien digo con el estrés pues relacionarnos a qué me refiero pues ese jefe que nos grita que está todo el día estresado gritando y malhumorado ese compañero de trabajo que siempre está de mal humor quejándose por todo pues digamos que esas influencias esas emociones negativas que nos están transmitiendo de forma directa o indirecta esas personas también nos pueden afectar negativamente por lo cual esto ocurre digamos que es un tipo de contagio el estrés podíamos definir que se puede contagiar estrés y ansiedad podemos llegar a contagiarlo por lo cual obviamente qué vamos a hacer no podemos evitar no podemos dejar de ir al trabajo no podemos dejar de ver la cara al vecino de enfrente cada vez que nos cruzamos con él así que lo que vamos a intentar en todo momento es en nuestros ratos libres tratar de rodearnos por personas que realmente nos aporten felicidad porque si algo decía también el estudio de james fowler era que si también por el mismo modo que nos podemos contagiar de estrés de tristeza también nos podemos contagiar de optimismo y de felicidad por lo cual rodearnos de personas felices personas optimistas personas bueno pues que nos hagan sentir bien personas positivas eso también nos va a influenciar de forma positiva nos va a generar optimismo nos va a subir el autoestima nos va a subir el ánimo y nos vamos a tratar vamos a tratar de absorber toda esa positividad toda esa energía positiva que desprenden estas personas toda esa felicidad por lo cual antes de nada voy a dejar el enlace del vídeo aquí abajo de este reportaje es un reportaje de redes de eduart punset una universidad de eeuu de james fowler muy interesante y bueno pues esto es lo que debemos hacer rodearnos de personas en el tiempo que tengamos libre en nuestros momentos personas que nos aporten algo personas con las que nos apetezca estar con las que nos sintamos a gusto las que nos hagan sentir feliz eso es muy importante vale sobre todo para contrarrestar bueno pues las relaciones tóxicas de otras personas con las que no podemos evitar dejar de estar así que bueno nada más hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya gustado os agradecería que hicieseis clic en el botón de me gusta si es que os gustó que os suscribáis al canal para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo y si no habéis descargado los tres fundamentos básicos gratuitos para curar vuestra ansiedad entrar en mi página web vive sin ansiedad puntocom y descargarlos porque es la base para empezar a afrontar un problema como es la ansiedad nada más os ha hablado eric os mando un fuerte abrazo muchísimo ánimo como siempre y hasta el próximo vídeo el próximo vídeo el próximo vídeo el próximo vídeo el próximo vídeo